Yo soy la representante de UNICEF, vine con una comitiva del equipo de UNICEF Argentina multidisciplinar para presentar al gobernador y al equipo de su gabinete el programa de cooperación de UNICEF en Argentina para el periodo 2021-2025 y conversar con el gobierno de la provincia las líneas prioritarias de colaboración y cooperación en los próximos años y así elaborar un convenio para que nosotros desde UNICEF podamos seguir apoyando la provincia hacia la plena realización de los derechos de niños y adolescentes. Es un proyecto, es un programa de cooperación, eso se firma cada cinco años a nivel nacional y después nosotros estamos dando un énfasis muy importante a la cooperación a nivel provincial y a nivel municipal con una nueva iniciativa que llamamos MUNA o Municipios Unidos por la INES que justamente vamos a trabajar más en detalle con el gobierno provincial para elegir en qué municipio vamos a empezar en Chaco. Nuestro plan de cooperación tiene cinco resultados prioritarios grandes, digamos. Uno es la reducción de las inequidades y de la pobreza, y esto incluye la parte territorial, ahí la iniciativa MUNA que le estaba contando un momento atrás. La segunda es primera infancia y un énfasis multisectorial, multidisciplinar a este grupo etario que es tan importante para el desarrollo pleno de los niños y para su desarrollo futuro. Tercero, la parte de adolescencia, y de nuevo tenemos una mirada interdisciplinar que tiene que ver con la salud, con la educación, con la participación de adolescentes. Cuarto, la parte de protección, cómo podemos tener sistemas de protección integral para los niños más vulnerables. Y quinto, una participación ciudadana hacia los derechos de la niñez que incluye a todos los actores de la sociedad, incluyendo a ustedes medios, por ejemplo, al sector privado, a la academia, a los ciudadanos individuales, a las familias. Cómo cada quien puede contribuir hacia la realización de los derechos de niños y adolescentes. Esas son las líneas grandes que UNICEF tiene. En cada una de ellas nosotros vamos, el equipo de UNICEF, el equipo provincial, vamos a trabajar cuáles serán los aportes específicos en relación a Chaco, según las necesidades. Aquí estamos con las ministras, se va a trabajar en los próximos tres días justamente para esta definición de las líneas prioritarias específicas para Chaco. Ya estamos trabajando con la provincia de este año, entonces mucho de las actividades va a ser volver a evaluar si efectivamente siguen siendo relevantes, si necesitamos escalarlas o si necesitamos reenfocar, con lo cual inicio para responder. Ya estamos trabajando en muchas de estas cosas, salvo la iniciativa municipal, que esperamos tener un acuerdo en esta visita de los municipios proletarios y poder hacer un lanzamiento con los propios intendentes a la brevedad. Lo más cerca de hoy, para nosotros mejor, porque sabemos obviamente que tenemos muchas ganas de empezar y hay mucha necesidad de trabajar, y trabajar como lo conversaba el gobernador, muy rápidamente para poder tener resultados lo más pronto posible. Estaba conversando justamente con el gobernador, hay una situación de pobreza estructural que conlleva energidades, hay varias razones que puede conllevar a energidades en la Argentina, pero también en el mundo. Entonces, por ejemplo, en relación a dónde vive, a dónde nace uno, en qué es trato social, a veces inequidades que se reproducen porque son de género o por ser de raza, que son ligadas a la educación, a nivel educativo de la familia. Entonces, lo que estábamos conversando y estamos muy de acuerdo, es que hay que invertir en los niños, niñas y adolescentes, porque solo así podemos empezar a revertir este ciclo de inequidades. Y entonces, todos los predicantes que proponemos como UNICEF, que son los resultados que nos comprometemos también a aportar, tiene a ver con esto, cómo podemos mejorar la actualización de los derechos para que esto llegue a quebrar el ciclo de inequidades. Entonces, revertir esa situación que además la pandemia empeoró y abusó en toda la Argentina y en todo el mundo. Salud mental, la pandemia tuvo muchos impactos en niños y en adolescentes. Nosotros como UNICEF estuvimos monitoreando la situación de las familias con chicos y chicas, con cinco encuestas durante toda la pandemia a nivel nacional. Y justamente los impactos de la pandemia en la niñez fueran múltiples. Uno es justamente las cuestiones de salud emocional y mental que usted menciona. También, obviamente, a nivel educativo vimos que tuvimos problemas en la continuidad de los aprendizajes, que ahora estamos intentando revertir. La cuestión económica que también tuvo una agudización de la problemática, y en particular en grupos vulnerables desde antes de la pandemia. Entonces, obviamente, ahí vimos la problemática. La cuestión alimentaria o los alimentos de calidad, que así como estamos conversando para nosotros, tiene también una importancia mirar a todos los problemas nutricionales, sea por defecto o, digamos, problemas de insuficiencia alimentaria, pero también por exceso, como el problema de obesidad infantil, que es muy agudo en la Argentina. Entonces, hubo muchas repercusiones de la pandemia que ahora queremos revertir. Yo creo que también la pandemia nos enseñó la necesidad de ir a volver a lo estructural. Y entonces, por ejemplo, si hablamos de educación, lo que queremos, claro que queremos que los chicos terminen la secundaria, pero también queremos que en el momento que la terminan tengan los instrumentos de las herramientas para poder encontrar un trabajo digno. Entonces, ahí también estamos trabajando en temas de calidad. El gobernador Jorge Capitanich, junto a la ministra de Salud, a la secretaria de Municipios, a la vicegobernadora, al ministro de Educación, hemos recibido la visita de diferentes autoridades de UNICEF, en donde particularmente se planteó la construcción de una agenda bilateral con este organismo tan importante, ¿no? Y poder trabajar precisamente en estos indicadores que vos mencionás, que tienen que ver con los índices de pobreza infantil. Y como nosotros lo venimos planteando hace tiempo, entendemos que Chaco y que Argentina debe repensar los métodos en virtud del cual se mide, entendemos fundamentalmente que en niñez y adolescencia es importantísimo tener en cuenta una mirada multidimensional de acceso efectivo a derechos que tienen que ver con la salud, con la educación, con el desarrollo humano en general. Y precisamente ese ha sido uno de los compromisos del gobernador, comenzar a trabajar en un sistema de medición que a nosotros nos permita conocer no solamente aspectos cuantitativos, sino también cualitativos de situaciones estructurales que reproducen mecanismos de pobreza. Claro está en ese sentido que la provincia impulsa desde el 2019, que inicia esta gestión del gobernador, un plan provincial de primera infancia y el acompañamiento al Plan Nacional de Primera Infancia que como ustedes saben contamos en las provincias con centros de integración de fortalecimiento familiar, con centros integradores comunitarios, con espacios convivenciales en donde viven niños, niñas, adolescentes, adultos mayores en situación de abandono, en situación de riesgo y de exclusión social, personas y familias en situación de calle y desde este año hemos iniciado con una revolución en materia de infancia que tiene que ver con la propuesta de 40 centros de desarrollo infantil que se suman a todos los dispositivos de protección social con los que cuenta la provincia. En este sentido entendemos que estos centros de desarrollo infantil y dispositivos desde los 45 días contribuyen sustancialmente a disminuir la brecha de desigualdad, no solamente en términos de infancia, sino también a posibilitar a las mujeres tener un espacio en donde sus hijos puedan ser cuidados y poder ejercer con mayor autonomía su derecho al trabajo. En este sentido la agenda que el gobernador ha propuesto tiene que ver precisamente con establecer prioridades territoriales en los municipios, con trabajar y profundizar lo que la provincia viene haciendo. Recuerden ustedes que hace poco tiempo nosotros hemos firmado un acta compromiso por la infancia con los 69 municipios. En esta oportunidad UNICEF va a realizar junto a la provincia un trabajo más focalizado y específico en determinados municipios que consideramos por diferentes indicadores de pobreza, de indigencia o de vulnerabilidad en diferentes sentidos, poder realizar un trabajo. Estamos definiendo cuáles van a ser los municipios, la secretaria de municipios va a tener también, va a formar parte de esta reunión para que se puedan definir precisamente cuál va a ser el criterio de focalización territorial. Esto es fundamental, claramente, porque además el gobernador asumió el compromiso de poder llevar esta agenda que comprometa la primera infancia, que comprometa el desarrollo humano, a la salud, a la educación, a aumentar los niveles de inclusión y de equidad social en la provincia del Chaco, no solamente en la provincia, sino en todo el norte grande y también plantearla en la agenda internacional que él viene llevando adelante. Esto es fundamental, porque hay discusiones que las tenemos que dar no solamente en el ámbito provincial, sino también nacional e internacional y es una agenda muy activa que nuestro gobernador viene llevando adelante. Bueno, el balance de la reunión con UNICEF, como dijeron quienes me precedieron anteriormente, la ministra de Desarrollo Social y Luisa Brumana, la representante de UNICEF, hemos tenido a partir de la iniciativa del gobernador una reunión entre varios ministerios y varios sectores que nos van a permitir seguir avanzando en, como se dijo antes, en la priorización de políticas públicas que tengan un efecto particular en la disminución de la desigualdad, en disminuir las brechas que generan equidad social en este caso y que disminuyen la pobreza en solo un punto. Para eso hay una premisa que nos pareció esencial del ministerio de UNICEF, perdón, hacia los ministerios y hacia la gobernación que tiene que ver con la intersectorialidad. Entendemos que las políticas públicas que son efectivas para la gente son las que están construidas desde y para el territorio. Y obviamente en ese sentido somos los actores fundamentales nosotros no solamente para la ejecución de las políticas sino también para el desarrollo, el pensamiento, la planificación que como ha previsto UNICEF necesita de todos los actores sociales no solamente del Estado en sí mismo sino de las familias, de las comunidades, de la academia, del sector privado, de los medios de comunicación para eso. En lo que es en el caso del sector salud hicimos un repaso de las políticas que ya se vienen desarrollando desde UNICEF en cooperación con la provincia como tiene que ver esto con las líneas de fortalecimiento del acceso y la garantía de los derechos en salud sexual reproductiva y no reproductiva, todo lo que tiene que ver con embarazo adolescente particularmente y el acceso a métodos anticonceptivos, la ruta de embarazo o de niñas embarazadas menores de 15 años, lo que significa el abordaje en esos casos, el sistema de protección integral que debe activarse, el acceso a los servicios de interrupción voluntaria o legal del embarazo, que son derechos también fundamentales que nosotros debemos cumplir y por supuesto también además lo que ha hecho UNICEF es un fuerte acompañamiento a todas las actividades de salud mental, particularmente la problemática de salud mental, hoy tiene en la Argentina una relevancia fundamental a partir de lo que el presidente Alberto Fernández el día lunes ha lanzado como una estrategia nacional de salud mental, pero que en la provincia además se ha priorizado a partir del 10 de diciembre del 2019 cuando el gobernador ha definido poder conformar una mesa intersectorial, poder poner a la salud mental en el centro, avanzar en un plan integral de infraestructura que nos ha permitido la construcción y la refacción de dispositivos intermedios de salud mental, de los servicios de salud mental de los hospitales generales, de los servicios de agudos y a su vez también nos ha permitido fortalecer la capacidad del recurso humano y el establecimiento de equipos intersectoriales, basta hoy concurrir al barrio Toba que como ustedes sabrán ha sido uno de los epicentros en su momento de la pandemia por COVID donde hoy tenemos un barrio completamente transformado no solamente por las políticas de infraestructura social básica sino que allí tenemos un dispositivo de salud mental nuevo creado que viene desde el noviembre del año 2020 fortaleciendo el trabajo intersectorial estas son las líneas de apoyo de UNICEF que se han hecho a través del programa de salud integral en la adolescencia del programa de embarazo no intencional en la adolescencia del asedronar también o sea que tenemos muchas acciones que ya la provincia viene desarrollando y en las cuales UNICEF también ha determinado su apoyo como dijo recién Luisa su apoyo a estas líneas de trabajo que no solamente son excelentes o exitosas experiencias territoriales sino que deben ser escaladas a nivel provincial para garantizar el derecho a la salud para todos sistemas particularmente tenemos la notificación de los casos de rabia en estos casos de rabia animal particularmente la dirección de epidemiología de la provincia lo que hace en ese momento es contribuir junto con Senasa y con las autoridades provinciales a proceder a la vacunación de todo lo que son a lo que es el tratamiento y el abordaje profiláctico que se hace con vacunación o con inmunologulina dependiendo cuáles sean los casos afectados siempre recomendamos a la población comprender que lo que es la vacunación para animales animales domésticos y todo lo que tiene que ver con ganado tiene que estar controlado y vacunado contra la rabia porque la rabia no es una enfermedad que se ha erradicado y que persiste y por eso es tan importante en este sentido el cuidado de los animales domésticos obviamente que frente a la mordedura de un animal doméstico no conocido su estatus de vacunación ni que hablar si es un animal silvestre particularmente si son urgencias en salud pública que deben ser abordadas deben acercarse al centro de salud más cercano notificar el caso y nosotros procedemos además de la notificación a hacer el abordaje y el tratamiento correspondiente nosotros desde el sistema de salud pública lo que hacemos es la vigilancia una vigilancia que se hace provincial se monitorea a nivel nacional y en conjunto se proceden a hacer las vacunas si es pertinente el ministro de salud de la ciudad de Buenos Aires planteó que se terminó lo que era la pandemia en su conocimiento y Gracias.